Oportunidad laboral para todos los sectores, de igual a igual, si Dicen que hay mayor preocupación por la educación estatal Pero mi escuela y mi liceo no crece, son otros los que se llevan los intereses Ladrones de corbata, gordos peces, estancan el progreso, el costo social es el peso En mano de obra o preso, y adaptado al medio, no ves ningún remedio Se traspasa el miedo, de abuelo, padre, nieto, fuerza y rompe la barrera Que el reto no sea en vano la manera, y decir con orgullo somos hijos de clase obrera Liberándose de cadenas, basta acá de condenas, oportunidad laboral para almas en pena Y que la esperanza flote, que el tráfico y la población se agote Que narcos se lleven su mierda de bis y mote, que angustia niños y corta las manos pa' surgir de rebote Con un quiebre social de un destino desigual, por el hecho de nacer en un distinto lugar De que ellos cruces tienen que cargar, bajo su instinto marginal, ven ayer si un de la zona suena Aprendiendo a diario, buscándome dedicado, el abate y luchando, pelea puño en alto Por falta de discriminar a un indigente, acaso no son gente, quien te compra, quien te vende Un hospital saludable, pongamos barrera y aguante, educación pa' delante Niños que duermen en calle, proparte ni soluciones, no miras como weones Con tus falsas patrañas, a quien engañas, fatal será tu hazaña, de tu carrera va lamentaria Y así será, el pueblo nunca cederá, la mala práctica tú con el tiempo perderás Y te vas a acordar, de todo el sufrimiento que dejaste por hablar De un destino desigual, por el hecho de nacer en un distinto lugar De que ellos cruces tienen que cargar, bajo su instinto marginal, ven ayer si un de la zona suena De un tiempo social de un destino desigual, por el hecho de nacer en un distinto lugar De que ellos cruces tienen que cargar, bajo su instinto marginal, ven ayer si un de la zona suena Cuando logro ver la vida con claridad, puedo ver a la esperanza, escondiéndose en lo más opaco de la oscuridad Tenta, ataca mi zona, déjate fluir, déjate llevar Por matices, luces, arrimo de esto oscuro compás Y así mi mente descargar, mi alma pactar Pa' palabras arrojar en estas circunstancias que siguen ardiendo en llamas Por pecar, quieres pagar, te desconoce la rima Por mentiras, por envidiar todo lo que han construido firmemente los demás Sudores, fuerzas, sacrificios me han de costar Soy la pieza negra en el tablero de la vida Donde si te caes te tienes que levantar Aprender, dar más, cerrar el límite de la propia capacidad La corrupción, la sociedad, el sistema y la desigualdad Me dan las bolsas para micrófonos sonar Tuna, beatball, freestyle, paredes, raya, vinilos, scratch MC, la capacidad en el papel, poder plasmar, transformar mi vivencia en rap En un quiebre social, un destino desigual Por el hecho de nacer en un distinto lugar Aquellos cruces tienen que cargar Bajo ese instinto marginal, betach es un degrau, zona suena Por un quiebre social, un destino desigual Por el hecho de nacer en un distinto lugar Aquellos cruces tienen que cargar Bajo ese instinto marginal, betach es un degrau, zona suena Zona suena La bíblica haciendo rap Haciendo rap Nada más sacar directamente Majin Buu Records, 2008 Májese 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 Májese